¡Vamos! ¿Por qué hora quieres que cae amor que yo te dé? Porque no me beses más, no me voy a morir Si de mí ya te alejaste, ¿yo qué puedo hacer? Traicionaste el sentimiento que te dio el placer Te emocionaste como otro, ¿por qué no decir? Más mal un mal conocido que por conocer Conseguiste del destino que querías tener Pero esas son experiencias que viví de ti Dime que no, dime que sí Como decidas lo aceptaré Si en la ocasión no soy feliz Déjame solo que yo veré Que yo veré si lloro Que yo veré si sufro No déjame solo Que yo te doy el gusto Ay, pero déjame solo Que yo te doy el gusto Y como ando así solo Y como ando así solo En la soledad encuentro mi refugio Y como ando así solo Y como ando así solo En la soledad encuentro mi refugio Dice mi compadre Rolando Ay, el ronquito El vierazo Mi hermano Cristian Percal Mociones bonitas Que viva mi bendito Vallenato Nos seguimos Porque ahora quieres que calle Lo que me pasó No puedo ocultarle al mundo Lo que el mundo ve Creíste cortarle las alas A mi corazón Y tú misma te enredabas Te enseñando amor Te entregaste a la avaricia Y eso es mala fe Al mundo le estás diciendo Que el malo fui yo Y el que entiende Siempre dice que se defendió Pero no falta un sapito Confesor y cruel Hoy la tragedia De tu aventura Te está jugando la decepción Mira mi cara Mira la tuya Por de las doce Viste mejor rola Y la tuya Y la tuya De no Tu compañía Es la nada Mi soledad La adoro Tu compañía Es la nada Mi soledad La adoro ¿Cómo dice? Y como nací solo Me da lo mismo Que tú te vayas Y como nací solo Y como nací solo Me da lo mismo Que tú te vayas Fui Fui Ahora sí ¡Gracias!